Amigos, hoy destaca en la información, el regidor Felipe Fernando Macías pide a los antreros que ya no fomenten las barras libres, esto crea mayor alcoholismo entre los jóvenes. Hoy en Panamá determinan si extraditan o no a nuestro país al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges. Está acusado, ya saben, de enriquecimiento ilícito. Y es oficial, el Barcelona confirmó ya que Neymar está fuera de sus filas, por lo tanto, es cuestión de días para saber que el brasileño llegará al Paris Saint-Germain. Soy Ángel Solícita e informo en RR Noticias, primera emisión, el noticiario más escuchado en Querétaro, cada mañana de 6 a 9 por Top Music, 91.7.